miren chicos, ando limpiando aqui la estufa no les grabé desde que empecé porque pues se me olvidó pero aquí les quiero mostrar lo que ando haciendo aquí estaba bien sucio, bien sucio, pero sucio, sucio esta parte de los dos lados, nada más que ahorita ya le di una limpiadita aquí ya le eché, le estoy poniendo de este, miren uy, con este en un ratito, si vieran como estaba y ahorita le ando ya, ya le refregué con el estropajo, miren de este lado también aquí ya le tengo y ahorita le voy a limpiar con la garrita, la ando limpiando mojada ya le falta mucho, pero les quiero mostrar el proceso y aquí también estaba bien lleno de basura, de cochambre, de todo le barrí, pero miren toda la suciedad que esta ahí ya le puse también lo mismo que le puse a la estufa y le voy a poner, aquí también le voy a limpiar esta parte eso no se si le voy a limpiar porque como eso ya esta abajo pero aquí en las orillas todo esto sí, aquí sí y aquí abajo en el, aquí pues aquí donde se pone aquí abajo porque está bien, miren todo y eso que no les grabé lo que todo el tiradero ya una vez la había limpiado y creo que sí se los mostré no me acuerdo si les mostré como estaba y pues ya les hacía falta otra buena limpiada ahí y ya miren, ahorita ando en este proceso de andar limpiando la estufa ya después ahorita les muestro como, como, como va a quedar les muestro ya el, 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 el final el, el final Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este video... Hola chicas. Caray... Y... Ayer... Ando... 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 Este... Este... Ando... 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 La verdad no sé si ir a la A la Sam's O a la Walmart Porque en la Sam's La verdad se me dura mucho De la Sam's necesito Este aguas Y este Es que ahí me duran mucho Las aguas chicas La verdad que ahí me duran mucho Los paquetes de aguas Si no ando acá Trae y trae aguas Yo creo que si voy a ir a la Sam's Agarrar todo eso Y agarrar el El papel también me dura mucho El papel Y si compro acá Cada ratón no compro Compro papel Entonces también tengo que Comprar papel de baño Papel de Para limpiar Así Toallitas Me ocupo también De las Sam's También trae el agua Yo creo que ahí de las Sam's Para Para lavar Porque también puedo Ah Por poquito se me pasaba el banco Como ven Por poquito Bueno ahorita las dejo chicas Nos vemos más al ratito No se vayan Y quédense aquí con nosotros Espero que les guste este video Y muchísimas gracias De antemano Por estar aquí Acompañándonos En nuestro canal Que si tú me las bendiga Y que siga continuando Lo que ustedes vayan a ver Chicas así están las negroronas Ahorita se puso bien negro Y son las 12 del día Y para que hasta ya es la tarde Y aquí ando en la Jondipo Bueno ya salí de la Jondipo Ya salí de la Jondipo Pues ahorita voy a la A las Sam's Y después de ahí voy al agua Al marcarón Corta los vemos chicas Y después de ahí voy a la Jondipo And I have her number And now I can't find her So yeah If I see her Hey I can't find her Gracias. Voy a llevar este de cruz Porque esta está a mí Se me van rápido a mí Y trae uno, dos, tres, cinco Este tengo También tengo Vengo llena Ahorita me faltan las aguas Y abajo De estas Bueno, de aquellas Ahorita voy Por lo demás Aquí está En tres dólares De cuarenta Botellas El paquete de aguas de estas Por eso les digo Que aquí me gusta venir Porque aquí Está mucho más barata el agua Y pues uno Y le dura más a uno Y pues este tal Me sale mucho más barata Porque Tan solo en la tienda Me va a dar un solo Galón de estos Me sale No sé en cuánto Y aquí pues Por las seis No me fijé cuánto costaba Pero Es mucho menos Y allá es la misma De cuarenta A treinta Apenas 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 me dejó subir Las Las cosas en el agua Miren La vacerazo Ya miren Uy No hombre Apenitas Gracias a Dios Por poquito Ya no No las iba a alcanzar A meter Me iba a mojar toda Miren Como Pero Hagan de cuenta Que como si lo hubiera Lo hubiera planeado Miren Ahí van Mojándose Esas pobres señores Como si lo hubiera planeado Vente ya Porque iba a llorar Que ya cae la tormentota Gracias a Dios Y ahora sí Pues ya A mi casita A mi casa Bendito Dios A llevar todo Lo que Lo que compré He demandado Está la bebecita La tengo bien Cobijadita Mi muchachita Pero a mamá Para que Si le era fío aquí Le dije Acuérdese Mi muchacha Mientras mamá Compone y lonche Mi corazón La amo tanto A mi niña Y está bien a gusto Allí cobijadita Quedó bien a gusto Pero a mamá Mi princesa Es una pinchechita Luelma 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 A mi muchacha Ya le encargamos La máquina Del tiktok Para pelarla Para hacerle nosotros El pelo Porque pues Nos dieron la cita Hasta el Les cuento Que nos dieron La cita Hasta Hasta el Hasta noviembre Imagínense Hasta noviembre Pues no No yo Hasta noviembre No Hasta noviembre No me aguanto Para Para este Para que La bebé La bebé Este Cortar el pelo Aparte Nos sobramos Mucho dinero Uno se enseña A cortárselo Se enseña A cortarlo Va para abajo Mamá Hola Qué lista Mi muchacha Y ayer me dice Lupita Mami Hazme una avena De coco Porque miró Que había De estas de coco Avena de coco Dice Hazme una avena Leopé Pues no Leche Leopé En el calor Le dije Si hace mucha calor Dice Pero pues sí Haces caldos Caldos También en el calor Que nos hagas una avenita Le dije Mañana pues Traigo la leche Traigo un bolillito Para que te la comas Con bolillito Y ahí de la salsa Agarré de pan Como de trigo Bolillito Pues pero de trigo Y ahorita ya se la estoy haciendo Y también ando Comodando el loncho Ahorita voy a terminar De acomodar el loncho Nada más que Bueno ya se la de trabajar Nada más que ando allá Ando allá con su Con su manager Que van a la marshal Y pues le tengo que estar Moviendo para que no se pegue Porque estas se pegan Si uno no le mueve No la hice ton dulce Le puse No le puse azúcar Le pongo stevia O no sé cómo se le diga Miren aquí la estoy haciendo Estoy haciendo para Y ahorita que Que vengan Se imagina Que le voy a Que le estoy haciendo su Su avena Su avena Maicena de coco A mí me gustan mucho Las maicenas de coco Aunque nunca en tiempo de calor He hecho maicena de coco Pero pues ahorita Está este Se antoja de todas maneras Aquí adentro está friecito Y así como está Nublado Afuera está caliente Pero como aquí Uno prende el aire Para que esté frie Para que no No se sienta caliente Acá adentro Pues está friecito acá Y luego así como está Lluvioso Que está nublado Que llovió Pues apenas Una maicenita de coco A mi mamá y a mi papá También les gusta mucho esto Y a Don Víctor Ahorita aquí Ya cuando termine de comer Le voy a dar A Don Víctor Una tacita De avenita Con coco Para que se mire Una buena serie Ya descansadillo allí Porque pues hay que consentir Para los hombres Oigan Porque ellos trabajan Mucho también Ellos trabajan Mucho también Entonces miren Una avenita Ahorita que él Ya esté sentadillo allí Ya descansando Y ahorita nada más que La puse Dije Mientras ando comiéndolo Pero como quiera Pues uno le tiene que estar moviendo Porque Se le Se 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 pega Se pega Y ya pues ya cuando esté Fíjense que ayer me puse a lavar el baño Y lo lavé con Con El vidrio Lo lavé con Con este Con El mío Lo lavé con vinagre Y con agua Con agua Con vinagre Y con este Con jabón De los trastes Y le puse Y le puse poquito Clor y jabón De los trastes Y se vayan de ver Qué bonito me quedó el baño Ya lo había limpio una vez Con el vinagre Pero le puse ¿Qué le puse? Y me lo aventó Para afuera Ah le puse este Becken soda Pero con el becken soda Lo brotó para arriba Y no Pues ya ni lo usé Y me quedaba como manchado Y yo ahora lo hice con así No hombre Me quepa Si lo quieren Si ustedes tienen Bayos de Bayos de este De Y también le eché un chorrito De De este De Para limpiar este Los pisos De este pinol De esos De Pues el que a usted Le queda por el pello Yo el que uso Es el de El de que tiene Como Que huele bonito Como de De ese de navidad Eso es El pinol De ese cafecito Ese a mi me gusta mucho Y le eché también Un chorro de ese Le eché jabón De los trastes Y le eché Un chorrito De 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 este Como se llama De 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 cloro Y obvio Mucho Más Este De este Que les dije ahorita Esa cosa que se me olvida Pues el mero principal Que usted ya les dije Yo ya no me acuerdo Como se llama Pero ya se los Dije ahorita Y aquí lo traigo En la punta de la lengua Pero No me sale De vinagre De vinagre Ese si le pone más Mucho más Y vean de ver Que bonito Bueno Le puse Bueno Ya fue Lo mezclé Pues bien Y ya agua No agua No le puse Nada más Fue el ese Y este Y ya le puse Remoje todo Allí Y ya le puse El este Todo eso Todo eso Puse Si me jorge Compré Un pomito De spray Para sprayer Para así De esos nuevos De ahí De la Walmart Y eso Y eso Está en todo Donde está Todo lo del jabón Las escobas Todo lo del jabón Y todo eso Ahí está Todo En los Espreciaditos Estos Ahí Yo los Encuentro Y este Es un Rápido Le quito El cochambre Y a las trazas También le puse Y hace que Se evita uno De andar comprando Tantos líquidos Hasta Bueno Los dos De las llaves Quedaron Limpiezotes Que hasta Brillan Hasta Brillan Y no les miento Pero así queda Chicas Así se los queda Saben que voy a hacer El intento Aquí también En la estufa Con eso Porque Lo que es Este El color Plateo Hasta Brilla Y a lo mejor Aquí también Puede hasta Brillar Pero eso Es bueno Eso es bueno Para limpiar El vinagre Es bueno Le tengo Horta Fé El vinagre El vinagre Es bueno Te quita muchas manchas Mucho Mucho cochambre Mucho zarro Mucho de todo Y un día voy a lavar La estufa así Con ese mismo líquido Todo lo que mezcle Pues ahí A ver que tal Me queda la estufa A ver que tal Me queda la estufa Y si queda bien Pues ahí estoy Y uno se ahorra De comprar tantos líquidos Porque Uno va a la Walmart Y compra un líquido Y compra otro Para volver a saber Si este me funciona Y este Y gasta mucho En líquidos Ahorita ya todo Está bien carisísimo Y este Y uno gasta mucho En líquidos Y si Y como a mi Ya me funcionó Esto Pues ya es Lo que voy a usar Nomás que es Comprarle El vinagre Cada que se me acabe Y ya de aquí Pues este es gabón Tengo aquí Cloro Siempre tengo Y el pinot También siempre tengo Para cuando Para los pisos Cuando Trapeo y eso Así que se los aconsejo Chicas Si lo quieren usar Háganlo Y verán que se les va a quedar Bien bonita Su baño Hasta va a brillar Como el maestro limpio Le dije No que no Se te quitaba El cochambre Y si miren Quedó muy bonito Mi baño Bien limpiecito Así que se los Recomiendo Y pues muchas gracias A todas las personas Que nos miran A todas las personas Que nos apoyan Chicas A todas las personas Que nos Que nos este Que nos dejan Sus muestras de cariño Y a las que Y a las que Nos dan sus opiniones También muchísimas gracias 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 De todo corazón Y este Pues ya voy a despedir el video Porque pues ya Ya fue todo por hoy Ahí les compartí también Lo de la estufa Lo que ando Limpiando aquí la estufa Ese día Anduve haciendo muchas cosas Pero les mostré todo Nada más Y ya pues esto Andaba a la última Ya en la tarde Y eso lo hice Ya como en la tarde Y ya no lo iba a hacer Dije No Si lo voy a hacer Que estoy haciendo No Y me puse en pura primera Y dije Dejenles grabo un poquito De esto De lo que ando haciendo Mucha gente Le gusta ver videos De limpieza Para que se motiven Y si es cierto Y antes ya les había dejado De hacer videos así De motivación De todo eso Voy a ver si empiezo A hacer videos así Chicas Y este Y pues gracias Gracias a todos Espero les guste este video Y pues muchas gracias Y que Diosito Me las bendiga Siempre donde quiera Que se encuentren A todas ustedes Y gracias por todo el cariño Y todo el apoyo Nos vemos hasta la próxima Bye Bye